Seguimos con el tutorial de búsquedas en Google. Hemos visto que tenemos en total 47.600 resultados de coches rojos. Pero estamos viendo 10 páginas. Solamente podemos estar 10 páginas al mismo tiempo. Podemos ir bajando. Podemos hacerlo con la barra de desplazamiento que tenemos aquí a la derecha. Bajamos hasta abajo en el que encontramos estas 10 primeras páginas que nos ha encontrado. Debajo vemos el logotipo de Google con estas O a lo largo. Y debajo una serie de números en la que nos indica que son los siguientes 10 resultados. Es la segunda página de resultados. Vamos a hacer un clic aquí en este número 2. Y llegamos a la segunda página de resultados. Lo vemos aquí en resultados del 11 al 20. Y podemos seguir buscando. Podemos ir a la tercera página de resultados. Tanto haciendo clic en el número 3. Como haciendo clic en siguiente. Que nos llevaría a la página número 3. Bien, esto nos permite ir navegando por los diferentes resultados que nos da Google. Vamos a ir al inicio. Anterior. Vamos a la primera página. Y estamos otra vez en el resultado. Normalmente cuando hacemos una búsqueda que también es susceptible de encontrar imágenes. También nos hace un pequeño resumen de resultados por imágenes. Pero si lo que queremos buscar es esencialmente imágenes, nada más. En lugar de hacer la búsqueda en la web, podemos cambiar y decirle que lo que queremos es buscar imágenes. Entonces hacemos un clic aquí en este vínculo que es imágenes. Y ahora la búsqueda que nos ha hecho es exclusivamente de imágenes. ¿Vale? Imágenes que están en páginas web que contienen la palabra coches rojos. Es posible que muchas veces el resultado de las imágenes no es el que esperamos, pero bueno. Aquí tenemos este resultado. Entonces vemos aquí unas miniaturas de estas fotografías que encontramos en esta página web. Vemos que el puntero del ratón, cuando pasamos encima de una imagen, nos aparece el dedo. El puntero cambia el dedo, queriéndonos decir que si hacemos un clic aquí, accedemos a esa página web. ¿Vale? La que contiene esta fotografía. Hacemos un clic aquí en esta, por ejemplo. Y vemos que entramos en la página que contiene esa fotografía. Pero en esta parte superior de la página web, vemos un recuadro, una zona rectangular, en la que podemos ver la miniatura. Y aquí tenemos una serie de datos sobre esa fotografía. Nos dice el tamaño que tiene esa fotografía. 550 x 370. Aquí nos está hablando de píxeles en pantalla. ¿Vale? ¿Cuántos píxeles tiene de ancho por alto? ¿Vale? ¿Cuántos puntos? Esta imagen tiene 370 puntos de alto por 550 de ancho. Evidentemente, aquí estamos viendo una imagen a escala reducida. Si queremos ver la imagen a tamaño real, en su tamaño completo, vemos que aquí hay un vínculo que se llama ver imagen en tamaño completo. Si hacemos un clic aquí, se nos abrirá en la siguiente página la imagen a su tamaño real. Si queremos volver atrás, seguimos otra vez con el botón atrás y retrocedemos a la página anterior donde estábamos. Si queremos retroceder a la anterior página, hacemos un clic de nuevo en el botón atrás. Y volvemos a los resultados de fotografías de coches rojos. Podemos seguir bajando. Y vamos a imaginar que queremos descargarnos una fotografía en nuestro PC. Vamos a esta imagen que vemos aquí. Aquí hay otros coches. Hacemos un clic. Ver imagen en tamaño completo, que nos interesa la imagen en grande. Y hacemos clic con el botón derecho. Al hacer clic con el botón derecho, nos aparece el menú contextual sobre lo que podemos hacer con esta imagen. Y seleccionamos guardar imagen como. En este momento nos aparece el cuadro de diálogo guardar como. Que es el que nos permite decirles dónde vamos a guardar esta imagen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!